El presidente municipal de Río Verde, Alejandro García, descartó que en Río Verde se hayan presentado intentos de rapto a niños o adolescentes, como se ha comunicado a través de redes sociales, pero sí se ha indicado a las corporaciones policiales redoblar esfuerzos de vigilancia en la prevención del delito. No, no tenemos ese problema aquí en Río Verde, no tenemos todavía ninguna queja ni nada de eso. La ciudadanía puede estar tranquila, sin embargo vamos a estar muy al pendiente porque eso es nuestro trabajo también. En la próxima reunión que tengo entendido que va a ser el próximo, en este fin de semana, con todas las corporaciones policíacas de los tres niveles, se tomará el tema para tener medidas pertinentes con las asociaciones de padres de familia, así como con las instituciones. Siempre estamos al pendiente a través del 063 y del 113. ¿Cero 166? 66, perdón, 066. El municipio habló además de la gestión para un nuevo terreno o edificio para la primaria Josefa Ortiz de Domínguez y que está en manos del gobierno del estado, pero que no se ven avances. Mira, no tengo yo ningún avance en cuanto a eso. El señor gobernador ya está enterado, yo se lo hice saber de manera personal. El secretario de Educación también ya lo tiene sobre su escritorio, pero pues es un problema muy grave. Creo yo que esa escuela tiene que ser construida nuevamente por los problemas en cuanto a su cimentación y el peligro que corren todos los niños y los maestros que ahí trabajan, todas las personas. Gracias. 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 Gracias.